Recibidores con inspiración, diseño industrial, con ladrillo visto, con madera oscura, con bronce, con hierro, con latón, con muchísimo misterio y con un diseño muy actual. Esto es el tema de hoy. Bienvenidos a todos. Este vídeo lo vamos a partir en tres partes y vamos a hablar del diseño de recibidores inspiración, diseño industrial. La primera parte va a ser la versión con ladrillo visto, una versión muy actual, perfecta para una casa joven. Luego vamos a ver la madera oscura, pero seguimos hablando del diseño industrial. Y la tercera parte va a ser la versión lujo, el diseño industrial elevado al siguiente nivel, pero con muchísimo misterio, con trama, con lujo. Tiene todos los ingredientes. Estos recibidores con diseño industrial van a ser perfectas para una casa con un diseño muy joven, muy fresco, muy actual. Bienvenidos a todos. Por favor, suscribiros al canal. Así siempre estáis a lo último en el mundo del diseño de interiorismo de lujo. Si hay un concepto del diseño industrial que me encanta, sobre todo cuando restauro pisos antiguos, es el ladrillo visto. Nos transmite a una época de Nueva York, de los típicos lofts con el ascensor antiguo, con hierro colado, con madera oscura. Y estos recibidores son perfectos para un diseño industrial, pero muy joven, muy fresco, muy actual. Y me vais a preguntar, pero cómo decoramos un recibidor que tiene ladrillo visto muy fácil, con consolas de madera natural, más bien oscuro, con hierro colado, con un bufete de madera muy oscuro, con elementos de bronce o hierro forjado, por ejemplo. Ahí tenemos que agregar muchísimo drama, diseño. Y si hay algo que define los recibidores de diseño industrial, es el hecho de que parecen espacios muy antiguos, pero a la vez son muy frescos, muy actuales, con muebles de diseño actual. Pero también hay una versión más actual del diseño industrial para los recibidores, que es, por ejemplo, agregar muchísimo misterio, más drama, más oscuridad, con la madera pintada, por ejemplo, pero con molduras, con fotografías en blanco y negro, con un mueble moderno. Y esto también es una variante del diseño industrial. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, el diseño moderno siempre tiene influencias de otras épocas del diseño también. Por ejemplo, el diseño clásico también tiene algo del diseño contemporáneo. Y a lo mejor me vais a decir, bueno, pero el diseño industrial muy oscuro, me entra un poco de tristeza, pero os voy a demostrar que el diseño industrial moderno también se puede aplicar hasta las cocinas. Las hemos visto en color negro. Aquí os dejo un vídeo espectacular. ¿Con qué material para combinarlo? Con la madera natural, exactamente lo mismo que en estos recibidores de diseño industrial. Pero el diseño industrial para recibidores también se puede elevar al siguiente nivel, al nivel lujo puro. Y hablando de lujo, aquí os dejo un par de salones, un vídeo muy interesante, donde hemos visto la versión lujo de los salones. Pero volvemos atrás a los recibidores de diseño industrial con muchísimo misterio. Y aquí podéis ver la versión lujo. ¿Con qué? Con consolas, diseño moderno, con muchísimo latón pulido, con apliques de lujo, con mucho cristal. Es una versión del diseño industrial elevado al siguiente nivel, versión lujo puro. Pero esto no quiere decir que estos recibidores no tengan una influencia del diseño industrial en sus orígenes. Os lo he dicho antes, el diseño siempre, siempre es un conjunto de muchos componentes. El diseño contemporáneo tiene algo de lo clásico y algo de lo moderno. Y el diseño minimalista también tiene muchas influencias del diseño moderno. Aquí os dejo otro vídeo, diseño minimalista, muy interesante. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal. ¿Qué os ha parecido este viaje breve por el mundo del diseño de recibidores estilo industrial? Porque la revolución industrial que se originó en Inglaterra ha cambiado muchísimas, muchísimas cosas. No solamente ha conseguido que vivimos muchísimo más cómodamente, sino que podemos importar muchos elementos y productos de otros países. Pero también el diseño del interior ha cambiado muchísimo, porque gracias a la revolución industrial hemos, por ejemplo, podido importar los tejidos para la tapicería de Inglaterra, que era un boom indiscutible. El papel pintado, otra influencia muy importante que surgió en Europa gracias a la revolución industrial. Y estos recibidores de hoy nos han recordado un poco del diseño y de la revolución industrial. Os todas las gracias por haber viajado conmigo en el nuevo por el mundo del interiorismo de lujo. Pero nuestro viaje no acaba aquí. Tenemos que seguir viajando y este planeta necesita muchísimo más color, más estampados, más diseño. Y para eso ya estamos nosotros aquí. Gracias a todos por seguirme y no os olvidáis de suscribiros al canal, por favor. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.